Solo un poquito, uy pero este pinta un montón, a ver, creo que me pase un poquito Te voy a aplicar uno de estos dos paquetes de pestañas ¿Cuál te gusta más? ¿El verde o el azul? Con este osito voy a hidratar tus labios Y si a ti te hace feliz que tus amigas vengan y yo las maquillé, claro que lo haría Ay que rico huele, a ver hace así, gracias Hola caracol, hola caracol ¿Cuál me pondré de todos estos? Yo creo que este rosa por aquí Luego, bueno este, me late que aquí Y este verde, verde, verde por aquí Súper lindos Hola pequeña ¿Cómo estás? ¿Por qué tienes esa carita? Oh ya, entiendo, entiendo A ver pasa, 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 tranquila Cuéntame corazón, ¿qué es lo que te pasa? Oh ya, sí es que tienes mucha tarea Entiendo, los maestros de hoy son muy exigentes Y más, si todavía estás tomando clases en línea ¿Qué más te sucede? Uy, eso también te tiene así Ay mira, a ver, no me gusta ver tu carita así Estás demasiado bonita Como para tener tantas preocupaciones Y aparte estás muy chiquita Tú tienes que disfrutar la vida Sí, 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 mira ¿Qué te parece? Sí, te maquillo Sí, te maquillo No, 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 no te preocupes No te van a regañar tus papás Yo me encargo de que no te regañen Si quieres ahorita le mando un mensaje de texto a tu mamá Y vas a ver que te da permiso Además, será por una muy buena causa Tu tranquilidad y tu relajación Deja la tarea Olvídate del examen Olvídate de las clases y de los maestros Mañana será otro día y un día muy bonito para ti Para ti, para ti, para ti Ahorita concéntrate en relajarte Y el maquillaje es como una buena terapia para eso Recién me llegó la colección de los ositos cariñositos Sí, 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 es la colección de maquillaje ¿También te gustan los ositos cariñositos? Ay, sí, son súper tiernos, ¿verdad? Bueno, mira Todo esto está inspirado en ellos Mira, hasta este glitter Y también este otro que tengo aquí ¿Ya viste? Sí, sí, todo está súper bonito Y mira, quiero que veas la paleta de cerca Ve esos tonos Y se van a ver todavía más bonitos en tus ojitos Te enseño lo demás Estos son setting spray Bueno, uno es como para hidratar tu carita Y el otro para sellar tu maquillaje Y también tengo productos para labios Mira qué belleza Ay, ya te veo más emocionada Entonces, ¿qué? ¿Te maquillo o no? Bueno, vamos a comenzar Primero necesito mover un poco tu cabello hacia atrás A ver Eso es porque no quiero que interfiera en el maquillaje Eso es Y voy a peinar así Por aquí Y por acá Eso es Qué linda Con esta diadema voy a sostener tu cabello ¿Vale? ¿Te gusta? Es súper bonita, ¿verdad? Es más, te la regalo Sí, sí, ya es tuya A ver La voy a acomodar aquí Bueno, yo creo que voy a comenzar Con un poquito de skin care Porque aunque eres chiquita Necesitas como que hidratar tu hermosa carita Para que se siga viendo más bonita De lo que ya es Bueno, necesito acercarme un poquito más Voy a poner este serum Que es obviamente de los ositos cariñositos Y es como si aquí tuviéramos un arco iris Para que tu carita brille mucho Bueno, o sea, se vea como muy radiante Eso quiero decir Ya oliste, qué rico huele Ay, sí Huele a naranja Necesito ponerlo Tengo aquí Unos cuantos puntitos Y ahora voy a distribuirlo con mis manos Sí, tú cierras los ojitos No te preocupes Acuérdate que este tiempo es para que te relajes Y te olvides de La odiosa escuela Bueno, a veces sí es odiosa Pero es necesario estudiar ¿Ok? ¿Cómo? Ah, que lo de hoy es ser youtuber, tiktoker o influencer Sí, yo sé que sí Pero no es lo mismo ser un tiktoker, youtuber o influencer Sin preparación a tener estudios Yo estudié una carrera Lo sabías A ver, voy a poner base Poquita, poquita Porque eres niña Acuérdate que solo es poquitita ¿Ok? Te decía que yo estudié una carrera Y me dedico a las redes sociales Pero tener una carrera y estudios es super cool Así que tienes que seguir estudiando Esta esponjita Es como si fueran las nubes de los ositos cariñositos Mira que suave es A ver Bueno corazón Ahora te voy a seguir los ojitos Con esta preciosa paleta de sombras Mira que bonita es Bueno A ver Dime que colores son los que te gustan de esta paleta ¿Cuál quisieras que te ponga? Ok Ok El morado Perfecto Voy a comenzar Con Este Este moradito Y quiero que cierres los ojitos Eso es Lo voy a poner aquí Solo un poquito Uy pero este pinta un montón A ver Creo que Creo que me pase un poquito Listo Listo Ahora en este otro Y voy a poner un poquito de este más clarito A ver Ay tus ojos resaltan muy bonito Y ahora aplicaré Y ahora aplicaré este Que es como No sé si lo ves bien Tiene como varios colorcitos Ahí Está muy bonito Si es como si fuera una galaxia Ay no sé pero me encanta para ti A ver Mira que precioso es Pondré la galaxia en tus párpados A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora en el otro Por acá 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 Yo sé que a las niñas como tú Les encanta el brillo ¿Verdad? Si Si lo sé Yo no soy niña Y me fascina Así que tengo estos dos Que están súper bonitos Este tiene brillitos blancos Y como holográficos Y este tiene brillitos rosas Y morados Pero son corazones Están muy bonitos No sé cuál te gustaría que te ponga Puede ser este O puede ser este otro también El de los corazones Perfecto Mira para que veas Que todo está nuevo Este está sellado ¿Qué? No, no, no No pasa nada No me causa ningún problema Usar las cosas contigo Vamos a poner un poco de brillo Aquí Quiero que veas Los corazoncitos Que te voy a poner Están súper bonitos Por aquí se ven Bueno, a ver Cierra por aquí Eso es porque Lo voy a aplicar aquí Ay, qué lindo Y también los voy a aplicar En este otro Súper bella De por sí Tú tienes unas pestañas Muy largas Y qué envidia Cuando seas grande No vas a necesitar Esto Pero como estamos jugando Bueno Te voy a aplicar Uno de estos dos Paquetes de pestañas ¿Cuál te gusta más? El verde O el azul Estas son más largas Ok Vale Te las pongo A ver Primero déjame quitarte Una basurita Que tienes aquí En tu pestañita Listo Bueno Ya le puse pegamento Y la voy a aplicar De este lado Listo Ahora voy con la otra Por aquí A ver Para que no se te vaya a caer Eso es Qué bonita Ya sé Ahorita terminando Le hacemos una videollamada A tus compañeras De la escuela Para que vean Que tú Mientras estudias También te diviertes Sí Ay, sí, sí Y si quieres Pues que vengan a la casa Y yo maquillo a todas Encantada Acuérdate Que yo haría Lo que sea Por ti Por ti Por ti Y para ti Para ti Para ti Y si a ti Te hace feliz Que tus amigas Vengan Y yo las maquillé Claro que lo haría Quiero que veas Esta Ternurita Mira Este osito Cariñosito Es un Bronzer Este otro Este otro Osito Cariñosito Es un Blush Y este Amarillo Es un Iluminador Yo creo Que Esto no te hace Falta Te voy a poner Un poquito De este Y un Poquitito De este Otro ¿Vale? Y a todo esto ¿Cuál es tu Tu osito Cariñosito Favorito Ah ok Ay si También es el mío Ese me gusta mucho A ver Sonríe Bueno Te voy a aplicar Un poquito Del iluminador Que tiene un sol Aquí Ya lo viste Está muy bello Lo voy a poner Con mi dedo Y mira Que precioso Se ve A ver Lo voy a poner Aquí Ay a tus amiguitas Les va a encantar El maquillaje Que te estoy haciendo Si Y van a venir Corriendo A que yo las maquille Estoy segura Ay que preciosa Ya te veo Más relajadita ¿Verdad? Si Me da mucho gusto Mucho gusto Mucho Mucho gusto Bueno Ya estamos terminando El make up Pero antes No puedo olvidarme De tus labios Y mira que Cosa tan chula Si Es un osito Que va a exfoliar La pielecita De tus labios Este se abre Así Y por cierto Mira huele Increíble ¿Verdad? Ay se me hace Súper lindo Bueno A ver Lo voy a poner Aquí Haz así Lo vamos a dejar Ahí Unos minutitos Para que haga efecto Ahora Déjame limpiar Con este paño Vamos a quitar Todas las células Muertas De tus labios Ay si Tenías un montón Y eso Que estás chiquita No es que Desde chiquita Tienes que cuidarte Si 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 Te voy a regalar Algo que te va a ayudar A tener los labios Bonitos siempre No es necesario Que te los estés pintando No A tu edad No Ah te gustan Los glosses Los brillos labiales Ah si Esos si Los puedes usar Yo tengo varios Te voy a regalar También Pero antes Con este osito Voy a hidratar Tus labios Huele Súper rico Huele A lavanda A ver Lo voy a aplicar aquí Haz así Muy bien Listo Los glosses Ositos cariñositos Son cuatro No se cual te guste Para que te aplique Ahorita Y cualquiera Es que te regale Si Tu tranquila Yo te regalo Los que tu quieras Es mas Si quieres los cuatro Los cuatro Te los puedo regalar Si Bueno Hagamos algo Tu te quedas Tu te quedas Con dos Y los otros dos Se los regalas A tus amigas Si Porque hay que Compartir Bueno Cual quieres Cual quieres que te ponga Ahorita Mira Tengo este Que es como Naranjita Este que es Transparente Que es el que traigo yo Este que es Rosa Y este que es Como Moradito Tornasol Cual te pongo Cual te pongo Cual te pongo El rosa Claro Ay que rico huele A ver hace si Gracias Listo Entonces Estos tres Los repartes Entre tus amigas Bueno Tu agarra otro Y los otros dos Pues los repartes Perfecto Me encanta Que seas una niña Compartida Eso es muy bueno Y para terminar Voy a poner Estos Serin Spray No se cual quieras Este por ejemplo Te va a ayudar A fijar el maquillaje Y este A darte como Mayor Hidratación Si Yo te recomiendo Este Que es el que te va a dar Mayor hidratación Para que tu cara Se siga viendo Tan bonita Como ya es Ok Necesito que cierres Tus ojitos Eso es Pues listo Mi corazón Como te sientes Ahora Más relajada Más tranquila Y con ganas De hacer la tarea Perfecto Si Si la diadema Te la puedes Quedar Llévatela Y también Los Gloses Que no se te olviden La próxima vez Que quieras Sentirte bien Y que quieras Despejar tu cabecita De tanta escuela Tantas tareas Y tantos exámenes No olvides En venir a verme Que yo siempre Voy a estar aquí Para ti 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 Bueno Te quiero mucho Que estés muy bien Como te gustaron Mis anillos Ay si Son muy bonitos Y coloridos ¿Cuál te gustó más? Ok Si Sin problema Te los regalo No Es más Llévatelos todos Si Y también Compártelo Con tus amigas Toma Te quiero